Hola amigos, llegó el turno de las 10 mejores de Manu Ginobili en la temporada 2003-2004 en el puesto número 10, penetración con doble y falta frente a la torre Joe Bradley en el puesto número 9, cortando por fondo de cancha y volcada frente a los Milwaukee Bucks en el puesto número 8, Mr. Clouch aparece para escalar el monte ya humil y definir el match Puesto número 7, llamen a la policía porque llegó el ladrón Manu Ginobili Puesto número 6, corrida, faja y doble frente a los Sacramento Kings Manu Ginobili Manu Ginobili Manu Ginobili Manu Ginobili Puesto número 5, el ladrón deja en el suelo al indefenso Steve Francis Manu Ginobili Puesto número 6, entrega de Tim Dunham para el volcadón de Manu Ginobili En el puesto número 3, Manu nos regala un Eurostep y una definición 5 estrellas Puesto número 6, no Kobe, no es ni Messi ni Maradona, este caño fue cortesía de Manu Ginobili Y el puesto número 1, la mejor jugada de Manu en su segunda temporada, penetración y volcada Frente a los Caps de LeBron James Manu Ginobili Manu Ginobili Hasta acá las 10 mejores de Manu en su segunda temporada en la NBA gente, espero que les haya gustado el video, compartan, denle en like, así seguimos con esta serie de videos de Manu Ginobili De las 10 mejores de Manu en cada una de sus 16 temporadas en la NBA, les mando un abrazo grande, chau